Soy trojero y me gusta ser borrazo, soy perrontero y me gusta enamorar Algo lleno pa' gastar con mis amigos, que en las cantinas no me gusta panquerear Allá en el valle son distintos me conocen, allá en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita, y en Santa Rosa encontré una nueva flor Hay cuerpos cristina, heredos del Antonio, también te gozas de la gloria y la ilusión En California también tengo una pocita, es el que me hace que me duele el corazón Pónganle como siempre mis auténticos terribles del norte Soy trojero y soy un triste navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor Pago dinero, soy feliz con mi volante, conmigo ingreso, mi taleo por un amor Sirvan las otras de cerveza yo las pago, y que me toquen un corrido en escordeón Oh Dios santito que pa' mi la culpa es pecho, a esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco, con estas cosas me responde el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, rindo por ellas aunque sea la perdición Por las manos de un cobarde, Eusebio perdió la vida Porque le faltó valor, lo mató con cobardía, dándole un tiro en la nuca De frente no se atrevía De frente no se atrevía Así matan los cobardes cuando los sacos el miedo Porque no se atrevía Porque no se atrevía Porque no se atrevía De matarlo pecho a pecho Ahí quedó comprobado Que a Chevo le tenía miedo Solo tenía 18 años, no alcanzo a vivir la vida Un día que andaba tomando Un día que andaba tomando Se encontraron ese día Y se hicieron de palabras Y ahí la vida perdía El vato le tuvo miedo A dorarle a los putazos Música Y cuando se dio la vuelta Fue cuando le dio el balazo Dejando un dolor muy grande Música A sus padres y hermanos Música Esto pasó en Dalas Tejas Lo tengo muy bien presente Música Por culpa de una mujer Fue la causa de su muerte De esas que son de cantina Música Y de corazón alegre Música La confianza mata el hombre Eso ya está comprobado Música Porque al mataron a Eusebio La tristeza recordarlo Ya nunca volvió con vida Música Música A pasearse por su rancho Música Música Soy rufero de los buenos Y mi hija Y mi hija le es muy honrado Música Aunque el trabajo es muy sucio Y también es muy pesado Pero me sobran los huevos Por años lo he demostrado Música Yo siempre la paso a diario Trabajando en las alturas Trabajando en las alturas Música Clavando tejas de amadre Y nunca me ando aguitando No como muchos culebras Que a diario se andan Que a diario se andan quemando Música Con el trinche siempre aquí Yo la tenja de volada Música Música Y después con el martillo Le doy a la reclamada Pa' que otro ponga el papel Después sigue la rufiada Música Ahí va pa' mis compas ruferos Hoy nomas Échenle ganas Eso Música Esa raza de San Luis Querétaro y Guanajuato Música Y da tu lata Maulipas Con ruferos Muy pesados Que le entran duro al trabajo Eso está bien comprobado Música Ya llegó el fin de semana Hay que agarrar la parranda Música Al fin que el rufi nos da Para comprar las heladas Y prender el asador Que se haga la carne asada Música Aquí les mando un saludo A toditos los ruferos Música A mi tierra mexicana Que andan en el extranjero Para ganarse los verdes Siempre se rajan El pueblo Música Quindele duro Variante Desmadre Music Por las manos de un cobarde El sabio perdió la vida Música Porque le falto valor Lo mato con cobardía Dándole un tiro en la nuca Música De frente no se atrevía Música Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Música Porque no tuvo valor De matarlo pecho a pecho Ahí quedó comprobado Música Que a Chevo le tenía miedo Música Música Solo tenía 18 años No alcanzo a vivir la vida Música Un día que andaba Al comando Se encontraron ese día Y se hicieron de palabras Música Y ahí la vida perdía Música 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 El vato le tuvo miedo A dorarle a los putazos Música Y cuando se dio la vuelta Fue cuando le dio el balazo Música Dejando un dolor muy grande Música Música A sus padres y hermanos Música Música Esto pasó en Dalas Tejas Lo tengo muy bien presente Música 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 Por culpa de una mujer Fue la causa de su muerte De esas que son de cantina Música Música Y de corazón alegre Música Música La confianza mata el hombre Eso ya está comprobado Música Música Porque mataron a Eusebio La tristeza recordarlo Ya nunca volvió con vida Música 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 A pasearse por su rancho Música 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 Porque somos los mojados Siempre nos gusta la ley Música Música Nos gastamos ilegales Música Y no hablemos del inglés Música 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 Y otros sacan por Tijuana Por nunca les entrasar, hay no más al que la cuenta, cuando centramos al mes. El problema de nosotros, fácil se puede arreglar, que nos den a una criptita, para podernos cazar, y ya que nos reina brindar, volvernos a divorciar. ¡Echan a mis auténticos derrimen! ¡Eso! Cuando almohada vuelca, tendrá un poder otra vez. ¿Quién va a sacar la cebolla, la chinga y el de traves, el limón y la toronja, la echarán con a perder. Esos balones de bailes, todos los van a cerrar. Porque si se van bocado, ya van a venir a bailar, y a más de cuatro de suero, no las podrán controlar. Y van todos los lugares, los que ya van a emigrar, los que van de vacaciones, y los que van a pasar, y los que van de vacaciones, van a poder arreglar. Soy un semental completo, para complacer a las damas, las dejo bien satisfechas, cuando las tengo en la cama, porque soy un garañón, y en eso nadie me gana. Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres, y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres, aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere. Un día que estaba en un pori, una morra me miraba, me veía de arriba abajo, y conmigo se chiviaba, nomás le aventé las flores, y me las llevé a la cama. Unos vatos presumidos, que estaban en la pachanga, no lo podían creer, que la morra me pelara, aunque ellos eran caritas, ni las moscas agarraban. Soy el toro más chingón, aunque a varios no les guste, cuando me ven por la calle, muchos de la rabia escuten, porque soy un garañón, y ellos nomás lo cumplen. Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres, y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres, aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere. A todos los presumidos, ya se los he demostrado, que yo soy un toronón, pero de los más pesados, y nunca doy santo en seña, con las hembras que yo andando. Soy gallo de pura sangre, que acá en todo donde me paro. No crean que soy presumido, con hechos lo he demostrado, y a los que se sienten grandes, el resto les he quitado. Por ahí andan unos compas, llorando antes que les peguen. Si se creen las meras cuerdas, se pueden que lo demuestren, yo solo seré con lo mío, vamos a ver quién las puede. A mi giro el potosino, el único que respeto. Los demás no me interesan, si viven de los recuerdos, si un día pisaron la altura, fue por ese gran maestro. Nunca hay que morder la mano, de quien no está de comer. Al contrario hay que aplaudirle, dice el derecho como él, pues él nunca habla de Galdi, porque es un hombre de ley. Mientras que Dios me dé vida, voy a seguir mi camino. cantando en toda mi raza, de mi estado portosino, y a todos los estados, de mi México querido. El orgullo que me queda, de mi raza a mí me tiene, aunque algunos me critiquen, soy de muy buena manera, soy gallo de pura sangre, cantando por donde quiera. Llegó rengueando un viejito, a las puertas de un palenque, un gallo giro llevaba, y se lo mostró a la gente, también bastante dinero. Quería una pelea muy fuerte. Allá por aguas calientes, un derby se celebraba. Y cuando entró aquel viejito, a los partidos restaban, a los partidos restaban, quería jugar dos millones, a una pelea extraordinaria. Bastante muy disgustado, un hombre se levantó. Le dijo, rengo maldito, te quitaré el robotón, me gustaría más tu apuesta. Si le doblas el valor. Y siguen los corridos, mis auténticos, terribles del norte. ¡Eso! Después que hicieron el trato, postraron a un colorado. Su placerán, Janie Jopper, legítimo americano, todos los deportaron bien. Al giro se le voltearon. Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarrando. El giro se echó pa' atrás, de la pecho he cortado, pero cantaba en el ruendo. Había muerto el colorado. El reino de mi gallo giró, y se sonó a los galleros. ¿Por qué llevaba una bolsa, a reventar de dinero, en un pueblo de Chihuahua? ¡Ay, tiene su gallinero! 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 Para cantar un corrido hay que cantarlo con ganas Para aventarse un buen trago tiene que ser de bucana A enamorar a una hembra, que sea bonita la dama La pistola no se saca si es que no la vas a usar ¿Para qué quieres caballo si no lo vas a montar? Y nunca sueltes la lengua porque te puede pesar Traigan se paga la troca, pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban, traigan botellas que asobren Que me toquen más corridos, del hoy del tarro del nor ¡Ay no más mi raza! ¡Eso! Los corridos se componen, nada más pa' los valientes Los que sacan su pistola y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya, no nos espanta la muerte Para muchachas bonitas en todo México entero Para los hombres valientes en Michoacán y Guerrero Para encantar los corridos hay que ser el meromero Traigan se paga la troca, pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban, traigan botellas que asobren Que me toquen más corridos, del hoy del terror del norte Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mí me entierren A nadie le pido feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Traiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corridos, que era una buena cuña canta Para morirme contento, no más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo en opa Que lo quiero Esta pura verdad Y échelen como siempre mis auténticos Erringes del norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo vendí Me disculpa en mi amigo Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Un carro negro esperaba Está bien cruzado San Diego Y en la ciudad de Tijuana 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 Llegaron a San Francisco Eran seis kilos de poca los que a su pierna rodeaban A las dos de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba Siguen los corridos con los auténticos terribles del norte Ya conectaban diez veces que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean y nunca la han encontrado Será que la traen derecha o será que está arreglado Eran seis kilos de poca los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba Lágrimas lloró Cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me despreció Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres Pues con la misma la pagarás Cuando me busques y no me encuentres Pues con la misma la pagarás En el río del Carrizal En donde el prieto ha nacido A los veinte años de Adán Se fue para Estados Unidos En busca de un buen futuro Que cambiara su destino Se despidió de su esposa Y de su madre Y de su madre querida También le dijo a su padre Ay te encargo mi familia Me voy pero pronto vuelvo Esta tierra tan querida Esta tierra tan querida Cuando llegó a Dalas, Texas Trabajó de cornicero Como era un buen ayudante Le pagaron un buen sueldo Ahora es su propio patrón Gracias a su gran talento Un saludo para mi copa el prieto Y su hijo David Arriba el carrizal Eso Gracias le da Dios eterno Por verle ha dado la vida También a su hijo David Eso jamás se le olvida Que siempre le da el apoyo Para salir a la orilla El prieto extraña a sus hijas Día con día las recuerda Pero trae un sentimiento Por la muerte de Gabriela Porque ella murió muy joven Y él no pudo ir a verla Apolinar es su nombre Iván que re su apellido El de corazón humilde Amigo de los amigos Y por eso Juan Aguña Ahí le cantó su corrido Y el de corazón humilde Amigo de los amigos Y yo sigo donde mismo Tomando puro licor Para ver si así lo pido Voy a clamar con mi vida Frente a una bomba de vino No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que es el dolor que yo siento No sé cura Con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Y ahogado en un mar de llanto Y ahogado en un mar de llanto Perdí lo que más quería Cuando me muera Cómo te agradecería Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Tus materias de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no ponerte a olvidar Por no ponerte a olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Pues si fuera Con tu tienda Te amo, te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empieza los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar El llanto Porque yo te quiero Tanto Y no lo puedo evitar Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato Siento Que me abrazas Y me aprietas Pues si fuera Cosas ciertas Te amo Te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empieza los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar El llanto Porque yo Te quiero Tanto Y no lo puedo Evitar De mis locos pensamientos Y no lo puedo De mis locos pensamientos se convirtió en asesino, porque no había otra salida. Porque unos hombres cobardes, le iban a quitar la vida, y tuvo que disparar, para defender su vida. Una noche de un domingo, Pedro en su casa cenaba, en eso llega un amigo, que a una fiesta lo invitaba, lo que nunca imaginó, que algo malo ya planeaba. Cuando llegaron al baile, unos hombres lo rodearon. Montados en sus caballos, gritaban muy enojados, que lo iban a asesinar, que todo estaba planeado. Aquellos hombres cobardes, nunca se lo imaginaban, que Pedro traía pistola, por si se necesitaba, con valor y decisión, tuvo que ganar su escuadra. Él lo mató por matar, porque fue en defensa propia. Aunque tuvo que dejar, a sus hijos y a su esposa, ahora se encuentran muy lentos, con una pena muy honda. Esas historias hay muchas, en mi tierra mexicana. De hombres que son muy valientes, y se mueren en la raya, pero al hombre más humilde, si alguien lo busca, pues lo halla. En el momento en que mis ojos, a los tuyos se miraron, al momento se enviagaron, a las cosas del amor. Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte, solo Dios, solo la muerte, me separa de tu amor. Quiereme, no seas ingrata, compáneceme de mí, mira que yo soy el hombre, que para amarte nací. Por el hilo de un cabello, se pasean dos aerolitos, hay que tus miradas tan bellas, me da voz con tus ojitos. Hay que tus miradas tan bellas, las quisiera recatar, en un palacio de flores, con pilares de cristal. En lo más hondo del agua, voy a formarte un decoro, para besar tus amores, en una balanza de oro. Eres preciosa y bonita, no eres baja, no eres alta, para ser ángel del cielo, las alas te hicieron falta. Por el aire van volando, las quisiera distinguir, cuatro palomitas blancas, cuál será mi porvenir. Soy troquero, y me gusta ser borracho. Soy perrandero, y me gusta enamorar. Algo dinero, pa' gastar con mis amigos, que en las cantinas, no me gusta panquear. Ayer en el valle, son distintos, me conocen. Ayer más galen, voy a gozar del amor. En San Marito, también tengo una güerita, y en Santa Rosa, me encontré una nueva flor. Hola. En Corpo, Cristina Arredo y San Antonio, también se goza de la gloria y de ilusión. En California, también tengo una pocita, es la que me hace, que me duele el corazón. Pónganle como siempre mis auténticos terribles del norte Soy trojero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Ay, yo dinero, soy feliz con mi volante No vivo ingreso, quita el león por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en escordeón Odio tantito que pa' mi la culpa es pecho A esa nuelita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me raconta el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Y no por ellas, aunque sea la perdición Por querer cambiar mi vida Por segunda vez truce la frontera de Laredo Y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte Mala suerte, mala suerte me tocó Haber matado a uno de la inmigración Mejor me hubieras nacido, jefe de la inmigración No más por ser mexicano Veinte años me sentenció Eso es cierto, mis auténticos terribles de muerte Eso Maldita prisión de Houston Veinte años de dictador En ti deje los recuerdos De mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencié A nuevo león regresé Mis padres allí en la tumba Y a mi esposa no encontré Malditas leyes cabajas Maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre Cancionando a la nación Maldita la inmigración Amanec Amanec Me acabo Amanec ¡Gracias! 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 Y también pa' los caballos los arrendaba a su modo Pero un traidor lo mató dejando a sus hijos solo Leonel no podía creer que habían matado a su padre Se le partía el corazón al ver llorar a su madre Y entre el muro vengarse de aquel maldito cobarde Aquel cobarde asesino que un día matara a su padre Lo agarró la policía y lo echaron a la cárcel Leonel nunca se vengó por Ponce contra su madre ¡Gracias! Un saludo pa' la familia Rópez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! Así pasaron los años Él comenzaba su historia Allá en Merota en la Cú Se aventó muy buenas montas Llevándose los aplausos por sus grandiosas victorias Ahora vive allá en Indiana con sus hijos y su esposa En la ciudad de Goyen ahora su vida ya es otra Tomando pura modelo contado en su buena croca Con Elida y con Raquel siempre se apoyan al cien Y como hermanas que son Leonel las trata muy bien Y no olvidan a su tierra Lugar que los vio nacer Desde el momento en que mis ojos A los tuyos se miraron Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Unos matos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo en señas Con las hembras que yo he andado Oye, es tú, Eduardo ¿Qué pasó? Después con mi Z28 Contra tu camioneta Por... Prueba pues Y ya se ha apostado en la vida En un carnet de años de camión Pero este era mi vez Era un carrero de cargos Y en los dios de tus rivales, dios de amor que jugaron Era carrera de muerte, también jugaron la vida Sentía muy fuerte en su mundo, y de los dos nos caminan Apuente de aquel orgullo, en el amor de Cristina Y en los dios de tus rivales, dios de amor, de los dos nos caminan Apuente de aquel orgullo, en el amor de Cristina Y en los dios de tus rivales, dios de tus rivales, dios de tus rivales Y en los dios de tus rivales, dios de tus rivales, dios de tus rivales Esta mujer va a ser mía, el muerto le dice a Sergio Olvido en el cariolesa, al tanto yo yo le juego No se voy a discutir, porque aquí todos los veremos Cuando las tres se arrancaron, salieron casi volando No tienen solas que ver, y en el amor de Cristina Se quedaron en su atado, la muerte de su intestino No tienen solas que ver, y en el amor de Cristina Los que voy a mencionarles, prendan charra y bailadores Y también dan pura sangre, el apalusa y el prieto Son de la cuadra Cervantes La llego al cuarto de millas, y el jovero cabos negros Otro y yo de a mucha alzada, todos son del mismo dueño Pero muy pronto vendrá, ese potro a mis terrenos El arrendador se llama, mi compadis Norma queda Es el que los pone al cielo, no es arrendador cualquiera Por su gran trabajo son, caballón delante escuela Que hoy lo más me importa, jardinero Arriba a Bellavista del río Querétaro Eso En la cuadra Cervantes, es mi amigo el jardinero Y su socio Juan Andaco, los dos son grandes ruperos Saludos Leslie Cervantes, que es la hija del jardinero Su amigo Marciano Nieto, que es su amigo de aldeberas Paisanos del mismo estado, es Querétaro en su tierra Los dos se aprecian, se estima, pura amistad de la buena Ya me voy, ya me despido, pronto vuelvo Dios primero Para componer corridos, a la orden caballeros El que quiere, écheme un grito, y en caliente se lo hacemos Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!